Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde con Pablo Nolessi, que es secretario del club de la localidad de GAN. Bueno, y este fin de semana se viene un gran evento, un gran festival, que bueno, vos nos vas a contar de qué se trata, quiénes van a estar presentes y obviamente cómo se preparan para este evento. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, como bien decís, este fin de semana tenemos nuestro festival, que ya hace un par de años que no lo podemos hacer, por dicho conocimiento, la pandemia. Así que volvemos a, este sería el séptimo festival, y bueno, apostamos a artistas de renombre como lo son, ¿no? Como están los afiches y eso que hemos sacado. Bueno, debía esta nota a Canal 6 para que toda la gente que los mira esté al tanto de la fiesta. Bueno, esto es una fiesta, contanos un poco más sobre la fiesta. Esta fiesta no se hizo, el tiempo de pandemia, ahora se retomó, ¿es el primer festival después de pandemia? Es el primer festival después de pandemia, no se hizo ni 2021 ni 2022, bueno, el último fue de 2020, retomamos ahora con el séptimo festival, pero en el 2023, ¿no? Obviamente. Pablo, con respecto a este festival, ¿se hace en el marco de qué? Digo, contanos un poco más sobre por qué se hace este festival en el pueblo. Bueno, esta fiesta arrancó obviamente con un reencuentro de amigos que querían hacer una folcloreada, si bien le llamaban, y bueno, nosotros, bueno, junto con Alejandra Viera y Héctor Cairo, que le pusieron el nombre al festival, nosotros continuamos con ese legado y se llamaba Festival de mi Pueblo Chico. Así que hoy por hoy ya somos festival que está catalogado a nivel municipal, así que por suerte vamos en camino a seguir, ¿no? De la mejor manera trataremos. Totalmente, totalmente. Podríamos decir entonces que se asemeja mucho a lo que es la fiesta de la Tortita Negra, estos pueblos o estas localidades que son chiquitas, pero que tienen festejos populares y muy de renombre, ¿sí? Sí, 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 por supuesto, ¿no? Cada localidad, cada pueblo tiene su fiesta hermosa, como bien decís, como la Tortita Negra, bueno, los chicos de Arroyo Dulce, Inés Indar, todos tienen su hermosa fiesta. Y bueno, nosotros tenemos las fiestas patronales y esta fiesta que sumamos a todo lo que es la parte de folclore, si bien, bueno, la gente espera mucho esta fecha en GAN, como en la zona, porque, bueno, somos uno de los pocos festivales que hay en la zona así, festivales chicos, bien familiar, como les gusta a todos. Y al aire libre, obviamente. Contanos un poco sobre el club. ¿En qué condiciones se encuentra ahora? ¿Sigue teniendo actividades? El club está con mucha actividad. Hoy está pasando por un momento lindo de que armó equipo de fútbol femenino. Armó equipo de fútbol masculino para ingresar en el torneo de localidades. Incluso fuimos campeones, creo que el 2022. Y bueno, también hay actividades de gimnasia, folclore, están los chicos en Mistura, el club de Mistura, ensayando en el club. Bueno, como bochas y la recreación que tienen por ahí los chicos para ir a jugar a la pelota, hacer una actividad física. Y bueno, obviamente, todas las tardecitas, el reencuentro de amigos, como llamamos nosotros. Como corresponde. Bueno, Pablo, contanos también sobre este festival. Recordanos los días. ¿Y a partir de qué hora se va a realizar? Bueno, esto sería el sábado 11. A partir de las 19 horas ya vamos a abrir las puertas. Contamos con un gran servicio de cantina, obviamente, a cargo de la comisión del club. Todo lo organiza la comisión del club, con un apoyo grandísimo de la municipalidad, obviamente, y de muchas empresas que también avalan su granito de arena para que la fiesta pueda llegar a buen puerto. ¿Dijiste que es un solo día y se va a realizar al aire libre? Es un solo día, se realiza al aire libre, en la canchita de fútbol, pegadita al club. Bueno, ya estamos en preparación del escenario, obviamente. Ya están nuestras entradas anticipadas a la venta. Que, bueno, bien digo, como le comentaba recién, que están quedando pocas. Así que el que nos ve y, bueno, quiere ir comunicándose, porque, bueno, por suerte vamos para buenas con eso. Bueno, estábamos viendo justamente en redes, bueno, algunas placas de algunos artistas. No sé si vos te acordás cuáles son, o algunos yo los tengo más o menos anotados. Uno de ellos es Adrián Maggi. Sí, sí, tenemos una grilla importante, por ejemplo, de artistas locales, como son los chicos de Rumbo 4, de acá de Salto, Val Valemistura, también que, bueno, trabajan con chicos de acá de Salto y de la localidad de GAN. Va Juan Ratorreta, de Carmen de Areco, Gustavo Borragio, que es de Dúan, ahí, Capitán Sarmiento. Sumamos los hermanos Juárez, que son los chicos bien de Capital, un folclore bien santiagueño, que le meten mucho ritmo. Y después, bueno, metemos artistas de renombre, como es Adrián Maggi, en la parte surera. Todos sabemos que ya hace un par de años viene de Revelación en Cosquín. También viene Leonardo Miranda, un cantor chubutense, que, bueno, en el ambiente anda muy bien, hace todo el folclore tradicional. Y, bueno, y alguien que no voy a descubrir yo, que es Martín Paz, hijo de Mancero Santiago, chiquegueño, bueno, como aportando lo suyo, toda la chacarera, todo el ritmo bien nativo. Pablo, ¿cómo hacemos para acceder a las entradas? ¿Con quién nos tenemos que comunicar? ¿O qué número de teléfono? ¿O a quién nos tenemos que acercar? Bueno, agrego también a la lista de artistas, tenemos un show de baile muy parecido, por ahí muchos lo pueden conocer a los chicos de Malevo, que hacen un espectáculo de primer nivel. Bueno, estos chicos hacen lo mismo, pero es mixto, mujeres y varones. El show se llama RS Company y ellos hacen Malambo Tango Show. Les digo que es imperdible, el que lo quiere googlear lo busca y lo que hacen los chicos, vinieron del exterior y están haciendo una gira por toda la Argentina, la verdad que impresionante. Por eso, bueno, recalco eso como espectáculo esta vez. Bueno, nada, el horario te lo dije, las entradas anticipadas están a 2.000 pesos, van a participar por un premio de 200.000 pesos, la anticipada. La entrada en puerta va a valer lo mismo, pero no van a participar del premio, obviamente. Así que todo aquel que se quiera apurar, yo creo como viene todo ya para mañana a la noche, viernes temprano, no vamos a tener más anticipada. Así que, bueno, después obviamente a la puerta pueden ir la cantidad de gente que quieren, el lugar es grande y bueno, todo salto sabe y la zona también, como nos manejamos. ¿Pueden acceder a las entradas a través de redes sociales o a través de un número de teléfono? Sí, sí, en las redes sociales está la página del club, crg.gan, nos buscan ahí y nos escriben sin ningún problema, se les reserva la entrada ahí, bueno, después pasamos un CBU para que puedan transferir y no hay ningún problema, no hace falta, y también las entradas tenemos a la venta en Veterinaria Bonar, acá en Salto, y bueno, y si no me buscan a mí, a alguno de los chicos de la comisión que por ahí las decimos llegar. Perfecto, bueno, completito entonces esta séptima edición que realiza el Centro Recreativo de GAN, que realmente, bueno, muchos invitados, muchos artistas de renombre, y bueno, esto obviamente hace que uno tenga más ganas todavía de estar ahí, de participar y de ser parte de este gran festival. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, y bueno, invita a toda la gente para que se pueda acercar, entonces, y reiteranos el día y la hora. Bueno, como les dije, están todos invitados, el sábado 11, a partir de las 19 horas, va a ser una noche muy linda, y bueno, para pasar en familia, así que aquel que quiera, mirando el clima, nos da muy buen clima para el sábado, así que nos esperamos a todos, sábado 11 de febrero, 19 horas, en el Centro Recreativo de GAN. Gracias a todos, saludos.